Estoy mirando la oficina Primero saludarte, no presentarte, pero tiene mucho sentido Gracias por dejarnos entrar, Mauricio Estoy mirando la oficina y pienso si es representativa Si esto, todas las imágenes y las personas y los libros que vemos en la oficina son parte de tu vida, tu historia Y todo es parte de la historia de uno, ¿no? Uno es un contaste, recorrer, hacer Bueno, para alguien que le gusta emprender Para muchos, demasiadas cosas o demasiadas locuras Después te acompaña en toda la vida Pero la verdad que no me arrepiento No me arrepiento de haber siempre luchado por transformar la realidad Por ayudar a que las cosas funcionen mejor Por apasionarme en la transformación Creo que eso se trata la vida, ¿no? Se trata vivir Y convivir sanamente con el poder Que es un tema... Es lo que estoy enseñando en la universidad Estoy enseñando ahora una nueva experiencia De vuelta dentro de hacer Ve las fotos brevemente también por acá en la oficina De miras enseñando Son cuatro o cinco universidades que voy a enseñar este año en el mundo Algo sobre liderazgo Y un capítulo importante es Cómo lidias con el poder, ¿no? Y entendés que es una herramienta maravillosa para hacer Para transformar Para crear Y que si no la tomás con la distancia que corresponde Si no te conoces a vos mismo Si no estás bien rodeado efectivamente Te puede corromper ¿Pero tan distinto era ese poder en Boca? En Ciudad de Buenos Aires Y después cuando fue a nivel nacional Es distinto, sin duda Sin duda La simbología del poder que tiene un presidente No compara con nada Un presidente de la república Pero en todos los casos estás administrando poder Y tenés que saberte limitar Tenés que saber escuchar Estar bien rodeado De gente independiente Que te diga Para, para, Nacho Te fuiste al demonio Esto no va Y te lo digan, ¿no? Y no que vos generes un entorno Que te diga Vamos campeón, vamos campeón Hasta que te tiraste por la ventana un día El entorno es más parecido a Dale campeón Exactamente O sea, vos tenés que conseguir Que tu entorno Si no lo haces vos Si no lo buscas Los que se te vienen Son los que te van a decir Dale campeón Para sacar ventaja a ellos En la medida que te agrandan el ego El ego es un gran agujero Por el cual se te meten todos A sacarte lo que le quieren No, vos sos un genio No me ayudás con esto Y después te digo Un genio Sí, cómo no ¿Qué es lo que querés? Vos tenés que conocerte Para eso para mí Fue muy importante Psicoanalizarme Desde el secuestro Que yo empecé a psicoanalizarme Casi nunca hablé del secuestro Pero hablé de mí Una vez lo hablamos Hablé de mí Hablé de mí Y eso me ayudó a entender Tener buenos amigos De esos que estaban antes Y están después Y cuanto más poder tenés Es mágico Más te quieren ganar A la pelota Al pádel A las cartas A lo que sea A la bolita Para mostrarte que sos el mismo Que no cambió nada Si vos te pones Y te rodeás De los amigos del poder Te dejan ganar a todos Y te seguís yendo Al demonio Al demonio Y por supuesto Tu familia chica Tu mujer Tus hijos Que también Que te contrapesen Esos son dos cosas Que te ayudan A estar seguro Que ahora que lo llaman Ubris No te agarre el Ubris Que finalmente Recordaste los emperadores romanos Teníamos al lado Que caminaba Y le decías Sos humano Sos humano Del Mauricio Macri Del 2015 El que charlamos En campaña Al Mauricio Macri De hoy ¿Qué diferencias encontrás? Además de las canas De las canas Seguro También con el estrés Alguien que se conoce más A sí mismo Alguien que Entendió la complejidad Que significa cambiar Una sociedad Que tiene ritmos Tiene tiempos Alguien que entendió Que no solo es Hacer Como siempre fui fanático De rutas Autopistas Puertos Aeropuertos Cloacas Mejoras en la educación Sino también Incluir A través de Una correcta narrativa Un relato sano De que es lo que estás haciendo Para que todo el mundo Vea hacia donde vas Y alguien que ratificó Que nada se logra Sin un buen equipo Todo es Armar un buen equipo Hasta donde llego yo Es hasta acá Y si yo no sumo más gente Que va empalmando Nos llegas a cruzar el río Entonces acá hay que Saber compartir el poder Saber darle espacio A cada uno Para crecer Y desarrollar Su iniciativa Que es en definitiva La Argentina Que creo que compartimos Por eso son muchos años Que nos venimos encontrando Ahora con cámara y todo Sino con el micrófono Que es la idea Que compartimos De sociedad ¿No? De país Donde cada joven Nunca más Sienta que su Oportunidad De ser y hacer Está Yéndose Yéndose ¿No? Saliendo por Uno lo ve cada vez más A mucha gente En Instagram Yéndose del país Pero uno lo ve Lo escucha Lo escucha a padres Decir Bueno Lo mejor para mi hijo Es que se no es del país Eso es lo peor Eso es Eso es lo peor Porque como papá Es cortarte un brazo Una pierna Y que el papá diga Llorando Que bueno Que mi hijo se fue Porque ahí va a tener Una oportunidad Me mata Me mata Porque no hay En este país Padre que no sea Familiero O sea Somos un país Una cultura Donde La familia Es importantísima Aunque le rompamos Las quinotos A nuestros hijos Los llamamos Para que vengan el domingo Como un asado Y queremos estar con ellos No es La sociedad anglosajona Que los americanos Terminan el colegio Y se van A hacer la universidad En otro lugar En la otra punta del país Y después trabajan En distintos lugares del país Y no se ven más A veces Una vez por año Nosotros no somos eso Y esto que nos pasó Producto de este ejército De demolición Que ha destruido Ante todo La esperanza De la gente Con la cantidad De barbaridades que ha hecho De haber provocado El mayor éxodo De la historia de la Argentina Por estos dos años y medio Se han ido cientos De miles de jóvenes A buscar futuro Se han ido decenas De miles de empresarios Con su capital Y su capacidad A invertir en otro lugar Eso lo tenemos que parar Y la única manera De pararlo La única Nacho Es que todos los pibes Sientan Que el cambio va en serio Que volvemos En el 23 Con experiencia Con más poder Que nos lo va a dar la gente Con más diputados Más senadores Más gobernadores Y que vamos a empezar Un cambio Que no para Que no para Por los próximos 20 años Y que acá va a haber futuro Que acá está el futuro Y esa es mi tarea Conseguir Transformar Nacho Lo que vos Despercibís en la radio Todos los días El enojo El enojo El hartazgo La frustración Con todo Con todo Con todo Totalmente Y con razón Nacho Con razón No hay No hay un país En el mundo Que en los últimos 40 años Haya pasado Haya pasado de 6% Pobreza A casi el 50% No hay Es la democracia Más fracasada Del mundo Entonces ¿Cómo no va a haber enojo? Lo que yo quiero hacer Coherente con La promesa Que les hice Ese 7 de diciembre Que me vinieron a despedir A la Casa Rosada Que no los iba a abandonar Es transformar Ese enojo Esa bronca Ese hartazgo Esa frustración En energía De futuro En energía Para el cambio Yo quiero ayudar A que eso suceda Que Que entendamos Que esta vez Que estamos viendo Más claro Porque lo que yo siento Y lo que me genera optimismo Frente al enojo Que comparto Insisto Cuando uno escucha El fallo Ahora que Pagan unos mangos Que al final Que al final En el camino Todos intuimos Que lo pagamos Todos nosotros Entonces digo Es como Es decir Y la carta de Solange Y la cantidad De chicos Que no De adultos Que no Se despiden De sus abuelos ¿Qué es más grave? ¿Los 3 millones de pesos? O el mensaje De lo solucionamos Todo con guita? Es horrible todo Es horrible No hay cantidad Que justifique El atropello De la libertad Que vivimos Nacho No hay cantidad El dedito ese No le dijo Idiota Que era El surfer Idiota Le dijo Y ahora ¿Cómo? Cuando se mira Al espejo ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿3 millones de pesos? 3 millones de pesos Entre él y su mujer ¿Cómo se llama? La verdad Lo que uno siente Y que es lo que yo siento Que estamos viendo claro Ahora Definitivamente Es que no queremos más Gente que abuse el poder No queremos más Que haya una ley Para los poderosos Y otra ley Para los que no son poderosos La ley es igual Para todos Y eso Podrán hacer muchas críticas Pero en mi gobierno La ley de igual Para todos Todos rendíamos cuenta Entre la ley Todos decíamos la verdad Si nos equivocamos Pedíamos perdón Y corregíamos ¿No? Queríamos siempre tener razón Negando Y queriendo tapar el sol Con la mano ¿No? Porque acordémonos Que cuando saltó de la fiesta La entrada la negó Y dijo que no Que esto Que él no estuvo Que cantidad de barbaridades Que se dijeron alrededor de eso Igual que los vacunatorios VIP Y el tema de jugar a la ideología Con la vacuna Y no traer la vacuna Americana que funcionaba Y ocasionar decenas De miles de muertos Que se pueden haber evitado O sea Pasaron muchas barbaridades ¿Vos crees que las malas decisiones De Fernández De Alberto Fueron Causaron mucha más muerte De lo que tal vez pasaba O la situación cambiaba En la pandemia Con las decisiones del gobierno? Obviamente Obviamente Nacho Nosotros pudimos haber tenido 13 millones creo De vacunas Pfizer En tiempo y forma Tenemos indicadores De muertos Por el COVID Mucho peores Que los de Chile Que vacunó bien Entonces solamente Mirar Chile Y no es una proporción Y pues Decenas de miles Menos de muertos Teníamos seguro Y solamente Por no decir Las pavadas De que lloras Soberanía Todas mentiras Todas mentiras De una vacuna De una vacuna Que aún hoy Creo que hay países Que no te la dan Por válida La vacuna ¿No? Creo Recién decías Volvemos En el 2023 Cuando decís Volvemos Es un proyecto Que Vos imaginás Un gobierno No peronista En el 2023 Yo lo imagino No oficialista No peronista Absolutamente Para mí Viene Juntos por el cambio A Continuar Ese prólogo Del cambio Que fue 15 y 19 Ahora Con más mandato Con más experiencia Habiendo incorporado Algunos peronistas De republicanos Liderados por Miguel Ángel Pichetto Que es un dirigente De lujo Para la Argentina Y todos Habiendo hecho un trabajo Que este año Va a ser muy importante Nacho Muy importante Porque hay que Clarificar Para qué queremos volver No podemos quedar En definiciones En el aire ¿No? Queremos Orden económico Queremos terminar Con la inflación Queremos crear empleos Sí, sí Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer cargo De corregir cosas Que tienen que ver Con Privilegios Comportamientos mafiosos Que han dominado Esta sociedad Durante décadas Yo la verdad Que cuando pienso Que todos los argentinos Y hay un 90% Que nunca se sube Un avión Le pagamos Al sindicalista Viro Que maneja Aerolíneas Argentinas 700 millones De dólares Por año 700 millones De dólares Por año Nacho Yo te lo pongo En términos Del mayor padecimiento De los rosalinos Vamos Narcotráfico Narcotráfico 30 mil No 3 mil Como puso mi gobierno Y ahora hay 300 Gendarmes 30 mil Podría financiar 30 mil Gendarmes En Rosario Se acaba En narcotráfico Lo liquidas En meses Imaginate En vez de financiar Una empresa Que te lleva A un lugar Que es como La de colectivos Pero vuela Para que el señor Viro Sindicalista Aerolínea Se divierta Con sus amigos Gastándose 700 millones Haciendo Vaya a saber Que 700 palos Cuando ya Los rosalinos Viajaron En las low cost ¿Cuánto le cobran? Cero Solamente le cobran Al que vuela Entonces digo ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Que seguir Soportando estas cosas? No quiero volver Vamos al 2015 Y vos decís Que juntos por el cambio Vamos a ganar el 2023 Las autocríticas Las hemos charlado Un montón de veces Y las escribís En un primer tiempo Y las escribís También las autocríticas Te voy a preguntar Algo de cosas Que creo que Con el tiempo Tal vez o cambiaste De opinión O modificás Más a corto plazo Planes sociales Que es algo Que A ver Vemos todas las ideas Que se agranda Un poco más eso Fue como Un paliativo A un momento Y que se transformó En uso y costumbre Y destruyó La cultura del trabajo De una gran parte De la población Y generó Desánimo Frustración También Porque cuando viene La inflación El plan no alcanza Para nada Entonces acá tenemos Que realmente En este cambio Profundo Pero profundo Que se viene En la Argentina Donde vamos a terminar Con todos los privilegios Con todos los comportamientos Mafiosos Ese cambio Tiene que incluir a todos ¿Y cómo nos incluís a todos? Aquellos que tanto Hablan del Estado Y solamente lo usaron En el beneficio propio Focalicemos el Estado Ante todo En la educación Y la recapacitación Si realmente Ponemos el foco en eso Lo habíamos empezado a hacer Con Carlos Stanley Empezar a capacitar Muchos de los que Tenían plan de trabajo Tenemos que capacitar A todo el mundo Porque en la Argentina Que vuelva al mundo Si todo el que recibe Un plan Que tiene que devolver Tiene que trabajar No, tiene que capacitarse Y salir de plan Esto no puede continuar No puede continuar Porque nos va enterrando Cada vez más En la pérdida de autoestima El Estado cada vez más grande Cuatro millones Casi de empleados públicos Una locura Una locura Un país de 47 Lo que ha hecho el kirchnerismo Estos 20 años Ha sido muy destructivo Muy destructivo La historia va a quedar Como un periodo espantoso Porque Con muchos recursos Porque de vuelta Han vuelto a tener Un precio récord De la soja Y lo único que saben hablar Es de cómo joderlo Dame estabilidad Dame estabilidad Que eso no lo logramos Y hay que lograrlo Y yo voy a producir más Y va a haber más trabajo Y más dólares Para que la Argentina Pueda comprar las cosas Que le faltan ¿No? Y cómo terminamos con la inflación Mauricio Un tema que ya tiene Uno lo viene preguntando Lo viene hablando Tenemos números Que son espantosos Y uno cree Que lo peor Que tiene hoy el país Son los números Y la guita que no alcanza La inflación Tiene que ver Estrictamente No con todas las mentiras Que nos han dicho Con gastar más De lo que uno tiene Mirá Estados Unidos Ni siquiera el poderoso Estados Unidos Se puso a emitir Una cantidad de dólares Ridículas Exageradas En la pandemia Y hoy Saltó la inflación Del 1 al 10 Para ellos es Sí, para ellos es muchísimo Para ellos es una catástrofe Es como nosotros Ya estuviésemos en el 200 Teníamos 20 y pico En el 200 No, un desastre Entonces nadie Entonces la Argentina Viene hace décadas Gastando más De lo que tiene Entonces no Por eso no la puede bajar Entonces esto Que viene a mentir Que la inflación Se corrige Con control de precios Eso no funcionó Nunca Nunca Y lo único que hace Es llevar a todo Una economía en negro ¿No? Lo que pasa en la Argentina Hoy no se vio nunca El nivel de economía informal Hoy en la Argentina Es récord Uno va por el país Y es difícil conseguir Que tenga una factura de algo Difícil Esta es la realidad Que hemos visto Esto lo logró este gobierno La gente oculta Lo que exporta Por la brecha Agranda lo que importa Por la brecha Se ha distorsionado todo Entonces digo Me parece que Todo arranca a decir Si Nacho Y Mauricio En su casa Por ahí gracias a sus mujeres Que se administran Mejor que uno Uno no gasta Más de lo que gana Porque el gobernante Que va al poder Gasta cualquier cosa Y nos llena de billetes Y nos roba a todos Con la inflación Esto se tiene que acabar Esto se tiene que acabar El día uno El día uno El próximo gobierno Hay que sentarse Es decir ¿Cuántos impuestos Se pueden cobrar? Porque estos 19 nuevos Son ridículos Y hay que bajar algunos más Bueno, bajamos todos los impuestos Bueno, ¿cuánto queda? Esto es lo que queda Bueno, yo hago todo esto Y punto Y esto lo dejo hacer Lo dejo hacer Porque lo más importante Que yo tengo que hacer Con mis ciudadanos Es no robarlos Con la inflación No empobrecerlos La pobreza Está creciendo Creciendo todos los días Todos los días Caen miles de personas Nuevas en la pobreza Por el aumento De la inflación Por eso En el momento mejor De nuestro gobierno Fue diciembre del 17 Logramos la pobreza más baja Desde el año 95 Porque habíamos logrado Bajar la inflación Entonces hay que volver Al caminito Del trabajo conjunto Para gastar En lo que hay que gastar Y tratar de invertir Lo más posible Porque cuando vos invertís Y haces Una autopista Y la gente puede sacar Lo que produce Generás trabajo ¿No? Cuando vos gastás Está bien Está bueno Ayudar En algunos lugares El Estado tiene que ayudar Pero eso no genera trabajo Lo que genera trabajo Es que vos conectes El país ¿No? Que lo conectes al mundo Que lo conectes Entre ellos mismos El famoso Belgrano Cargas ¿No? El acceso al puerto Rosario Todo eso genera Que como el transporte Es más eficiente Más gente Más lejos Produce más cosas Para exportar Entonces genera Más trabajo Ese es el camino ¿No? Generarle trabajo A la gente Y el Estado Tiene que estar Al servicio De la gente No de los políticos Mencionaba recién Rosario Y charlábamos Del narcotráfico Sabemos La situación Y lo que está pasando En el gobierno tuyo Patricia Bullrich Siempre se habla muy bien De lo que hizo Patricia Bullrich En la ciudad Como habían bajado Los índices Muy merecido Lo de Aníbal Fernández Es La única solución Al narcotráfico Es un compromiso En serio De los políticos Para enfrentarlo Y un trabajo Coordinado Entre la nación Y cada provincia Y eso es lo que hicimos Con Patricia Con Eugenio Bursaco En cada lugar Llegamos Estaba el socialismo Nos llevamos mal En muchas otras cosas Pero ahí dijimos Vamos a sentarnos a trabajar Y lo hicimos Llegamos 3.000 gendarmes Y trabajamos En el programa Barrios Seguros Y realmente Estábamos en la coordinación Y en la inteligencia De atacar En todos los lugares Al narco En el barrio Con el narco menudeo Y en el lavado de dinero Y todo Porque todo cuenta Esto es una batalla En donde todo cuenta Y tenés que realmente Tener una decisión Y patrullar el Paraná Para eso trajimos Las lanchas israelíes Generamos un protocolo nuevo Lo empoderamos A la gente La entrenamos Todo eso Nacho Todo eso desapareció Lo dejaron de hacer Hasta una jueza Hace pocas horas Denunció al gobierno Por connivencia Y obstrucción A la justicia A favor del narcotráfico Esto no es chiste Esto no es chiste Hoy tienen 300 gendarmes De 3.000 que tenían Y que ni siquiera Están focalizados En su tarea Con Patricio Bullrich Era distinto eso Totalmente Patricio fue Una gran ministra De seguridad Muy comprometida Y trabajó En cada lugar Con el ministro De seguridad Que correspondía Y juntos Bancamos Las fuerzas De seguridad Acordate Del caso Maldonado La presión Que yo tuve Para echar A toda la cúpula De la gendarmería Sin una prueba Y yo dije No se va nadie Hasta que alguien No me pruebe Que lo que dicen Estos señores Es verdad Todo mentira Todo mentira Se provoca Todo mentira Y al bancar La fuerza de seguridad Ahí también Le decís A ese argentino Bueno sos un paria Sos un argentino Que respetamos No se a vos Que te pasa Pero a mi Cuando veo estas marchas Y que agreden A la fuerza de seguridad Y terminan Como pasó El día de las 14 Tornada de piedra Un chico Con un ojo menos Nadie Nadie Estas organizaciones Sociales Derechos humanos Preocupados Por el ojo Del policía O sea que Ese ojo no existe Porque es de un policía Él no es argentino Él no tiene familia Fuiste muy criticado En su momento Por el policía Chocobar Chocobar Fuiste muy criticado Por eso Por recibirlo Por Lo banco Lo sigo bancando A muerte Como a cada policía A cada gendarme A cada prefecto A cada policía Aeronáutico Que se juega la vida Defendiendo a un argentino No es joda Hoy con la violencia Que hay Con el nivel de droga De inconsciencia Que tienen nuestros jóvenes Y esa gente Sale a la calle Arriesgándose Por nosotros Por un salario Ahí Y encima Nosotros no lo respetamos No lo cuidamos No lo bancamos Chocobar Nacho Chocobar Corrió varias cuadras Detrás de un tipo Que mató a un turista Y lo revivió El médico Porque Ese turro Lo mató al turista Le metió 11 puñaladas Que esté vivo Es gracias Al médico Del Argerich Creo que Aquí es un milagro Entonces digo ¿Cómo Puede alguien Dudar Que Chocobar Después de 6 cuadras Le da el alto Al señor Y este señor No para Y termina Muerto Este asesino Puede ser la culpa De Chocobar Encima Ni siquiera le disparó Disparó el piso Y rebotó la bala O sea En ninguna parte Del mundo democrático Mundial Ese señor Hubiese Después de lo que hizo Hubiese podido escapar Sin que La policía reaccionase O sea Hay gente de este país Que no entiendo Que Permanentemente juega Para destruir el sistema Porque eso Es destruir el sistema Te pregunto Por cuestiones políticas Y algunos nombres puntuales El nombre de Javier Milei ¿Cómo es tu relación con él? Yo tengo una buena relación Eres hincha de boca Así que ya Y era arquero Era arquero Era arquero chacarista Era arquero Eso no sabía Eso no sabía Pero yo le reconozco Y valoro Que él se haya sumado A una batalla Por ideas En las cuales yo vengo peleando Hace 18 años Cuando me metí en política Te diría Es Libertad política Y libertad económica Y que el Estado Este al servicio de la gente Y termina con los privilegios Creo que Pasa por ahí la batalla Bienvenido a todos aquellos Que se quieran sumar A esa batalla Yo creo que Si la Argentina No sale De esta situación Mafiosa Que veíamos de vuelta Con los camioneros De Moyano En San Nicolás No tenemos futuro Porque no es un problema Del transportista Todos tenemos que entender Y de vuelta Lo estamos entendiendo Lo estamos viendo Todas estas cosas Estos abusos Que hace Moyano Y sus socios De pedir plata Por afuera Hubo el coraje En la localidad Muy bien No basta De gremialistas Que no quieren retomar Las clases Y lo dejan a los chicos Sin educación Y que dicen Como Baladel Barbaridades Como que no quiero Formar chicos Para que vayan a la empresa Y a donde mierda Van a ir Que estamos hablando Tienen que trabajar Que van a ser Todos empleados públicos Sin trabajo Terminan todos pobres Porque no creamos Una inversión Una empresa nueva Un desarrollo nuevo O sea creo que Hay muchas cosas Están cambiando No las vamos a corregir En el 23 De un día para el otro Pero cada día Si aplicamos Estos valores Si realmente Estamos comprometidos Con un cambio Profundo de la sociedad Cada día Vamos a estar Un poco mejor De la sociedad Del 2015 Al 2023 Completamente distinta Pasaron 8 años Totalmente Totalmente Hay una conciencia Que no había en el 15 En el 15 Insisto No cuestiono Que cometimos errores Y aprendimos Un montón Pero no había Un mandato claro De cambio económico Había un mandato De cambio político Cosa que hicimos Lo que dije En el 2032 Es un cambio Es un volantazo No es un volantazo Se viene un volantazo Se viene una cosa De basta Es verdad Nos engañaron Que con el Estado Se iba a resolver todo Con el Estado Resolvieron los problemas Solamente Los que están cerca Del Estado Sean empresarios Que no quieren competir Gremialistas Que abusan del poder Políticos Todos Abrebandos Viviendo del Estado En contra Del laburante Que se levanta Todos los días temprano Y sale a trabajar Y sale a batallar Y dice Pero como si Yo trabajo todo el día Yo lo mejoro Y este trucho Que está acomodado En que oficina pública Él sí le va bien Esto no va más Inevitablemente Creo que el nombre del libro Es de los mejores que vi Porque hay segundo tiempo Entonces Me imagino La verdad que sí La verdad que te van a conocer Que es de los mejores títulos Y fue totalmente Creación mía Final abierto Buen nombre Me encantó Me encantó Porque sabía Que iba a ser Controvertido Iba a generar Conversación Y la verdad Hay segundo tiempo Como dice Madre y presidente No, no, no Eso no Eso no lo he dicho Y porque No, no, te lo pregunto No, no, no Porque hoy me siento Que mi tarea Nacho Es claramente Pelear Como les prometí Ese 7 de diciembre Lo nuestro Decía Que horror No avanzamos nunca más Entonces digo Eso no puede volver a pasar Tiene que haber Coherencia Consistencia Compromiso Y ahí estoy Ahí estoy metiéndole Muchas horas Entre Entre universidad Y universidad Que voy por ahí O viaje Tengo que hacer Por temas de FIFA Pero estoy Del 1 al 10 El gobierno de Alberto Fernández Totalmente reprobado Yo te diría Que es difícil Encontrar Un desgobierno Como el que tenemos Que combine Mentira Improvisación Ineptitud Perversidad O sea Habrá cerrado Palomar Miles de puestos De trabajo El señor Viró Insisto El sindicalista Aerolíneas Con ayuda De la cámpora No solo es Despilfarrar La plata En Aerolíneas Sino Combatir Las low cost El 90% De crecimiento Que hemos tenido En el tráfico Internacional Desde las provincias Rosario Y compañía Salía al mundo entero Varias provincias Salían al mundo entero Hoy ya de vuelta Hay que volver por Ezeiza Las cosas Lo que andaba bien Y que habíamos transformado Se preocuparon Por pararlo Desarmarlo En el gasoducto Nosotros ya habíamos licitado El gasoducto Famoso Que conecta Vaca Muerta Con los aires Y los arios Y nos reduce La necesidad de importación Anularon la licitación Empezaron una de vuelta Hace poquito No todavía no la adjudicaron Son miles Ya no son Son miles De millones De dólares Que se perdieron Hoy teníamos Sin tener que importar Este invierno 4.000 o 5.000 millones De dólares de gas O cortarle a las empresas Y cortarle el trabajo A la gente Entonces digo Es realmente Muy malo Realmente es difícil Encontrar en la historia Algo que combine Tantas cosas negativas Te saco de la política Y que es el gobierno De Alberto Fernández Y Cristina Fernández De Kirchner Más de Cristina Que de Alberto O más de Alberto Que de Cristina Bueno Ella inventó Bien Te saco de la política ¿Milla tendría que haber jugado A la final? Boca tiene un protocolo Si Boca El protocolo Que decía Que justamente En un caso así No podía haber jugado Si haces un protocolo Presidente Boca Bueno Lo dice todo ¿No? ¿Estás mirando alguna serie? Ahora Vi la última temporada De Ozark Que me parece Una genialidad Esa serie Porque es todo Libro Y después vi Esta La de la infidelidad inglesa No me pareció tan buena No sé No sé ¿Cuál es? ¿La de la teoría de un escándalo? La de la teoría de un escándalo No me pareció tan buena No No estoy por ver Para ver la nueva temporada Marginal Que me dicen que es muy buena También vi La última de Vikingos Que soy un fanático Yo soy un fanático De Lagarta Lagarta Soy un fan total de Lagarta Ya está Aguada Estaba resignada Que es un amor platónico Que tengo en Lagarta ¿Quién elige la serie? ¿Juliano o vos? No Las elijo yo Porque generalmente se duerme Así que Me deja elegir a mí Porque Funcionan como Como un ayudín Para dormir Pero la verdad Que hay muy buena producción Hay muy buena producción De cosas Hay mucho contenido histórico También Recomiendo mucho El documental de Viettán Es muy bueno Ahí vos ves Lo que era La manipulación política En la época No existía el Whatsapp Haciendo de crear A los americanos Que esa guerra terminaba Que la iban a ganar Era Como dicen ellos An ending war ¿No? Interminable guerra Así que la verdad Que hay muchas cosas Interesantes Para lo que Todo el mundo quiera Es una muy buena combinación Con la lectura Y En mi caso Con el bridge Que estoy entrenando Para volver a representar Argentina en otro mundial ¿Cómo te fue en Francia? En Italia ¿En Italia? Sí, más o menos Arranqué jugando más o menos Terminé jugando bien Pero Era mi primer mundial Todos ahí Que estaban ahí Han jugado 30 mundiales Y es un mundial Viste Como Te pones de remera Que dice Argentina Viste Todo esto pesó un poquito Pero Igual tengo que seguir estudiando Es muy complicado Es un juego Apasionante por eso Porque tenés que pensar mucho Razonar mucho Por eso Gandhi lo recomendaba Decía que tenía que estar obligatorio En todas las escuelas Porque es una forma De pararse frente a la vida ¿No? Él decía que Cada mano es tu karma Y el dharma Es lo que vos hacés Con esa mano Que recibís ¿No? Bueno ya Holanda y Holanda y Francia Lo enseñan en los colegios ¿No? Y hay varios países más Que no Estaría bueno Estaría bueno Porque así como el ajedrez Son cosas que te ayudan A razonar Y ordenarte Mauricio Gracias por este ratito Gracias por esta charla Un placer Un placer Y no me felicitaste por Boca Me hablaste solamente Lo que pasa es que Todavía Recuerdo aquella final de Ceballos Y Eso es muy rencoroso Eso es muy rencoroso Ese partido Todavía me duele No, yo reconocí Yo reconocí Este primer reportaje Que Ceballos se equivocó Se equivocó Cuando entramos Te feliciste Sí, muy bien Muy bien Y más Le dije Qué lástima que tiene El jugo tan mal Eso seguro Eso no sea duda Que casi no conozco Un hincha Que no se da Boca Que no quiera Que Boca pierda Así que Pero bueno Lo que más me gusta ¿Será lo que más me gusta El campeonato? Es lo de River Diciendo que jugamos Horrible Eso es lo que más me gusta Eso me da un placer ¿A vos te gusta el fútbol? ¿Cuál es el mejor jugador Del fútbol argentino hoy? ¿Hoy? ¿En qué más te gusta? Yo presidente de Boca ¿A quién vas a comprar? La verdad que Nos roban tan rápido Los jugadores buenos ¿No? Pero Este Fernández Que juega en River Juega bien Juega bien Juega bien Ese juega bien Ese juega bien La verdad que ese me gusta Me gusta mucho Me gusta Varela El que juega en Boca También El 5 Me hacen buenos jugadores El tema es que si El país no se ordena Se fortalece Los clubes no hacen lo mismo Perder los jugadores Demasiado rápido Y la diferencia Cuando vos ves la Champions League Y ves el campeonato local Terrible Terrible En mi época No había esta diferencia Futbolística Hay que volver Hay que arrancar Hay que arrancar Y vamos para adelante Gracias 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 por este ratito